Tómenlo muy en cuenta si usted va a salir hoy y si va a andar en los rumbos sobre todo del centro, porque hay marcha. Hay marcha, alumnos de la UNAM van a marchar este viernes contra la inseguridad. Acordaron que en punto de las 9 horas van a salir del parque de la bombilla hacia la rectoría para protestar contra la inseguridad en las instalaciones universitarias como resultado de la asamblea que se llevó a cabo este jueves en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Alrededor de 250 alumnos y algunos académicos participaron y van a participar. Se organizaron ya para protestar contra la impunidad y además la ola de violencia que aqueja a los estudiantes dentro y fuera de los planteles, esto luego del asesinato de la joven Aide Mendoza en el CSH Oriente. Los estudiantes también convocaron a una asamblea este viernes a partir de las 4 de la tarde en la explanada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde se van a continuar definiendo las acciones a seguir para exigir justicia en el caso de Aide Mendoza y de otros casos de violencia dentro y en los alrededores de las facultades, de las escuelas y colegios de la UNAM. Fíjense, también se van a definir las estrategias para visibilizar ante la sociedad los problemas de inseguridad que vive la comunidad estudiantil por medio de movilizaciones permanentes en lugares públicos y sitios estratégicos en la ciudad, pero también en el Estado de México.